¿La intención es mantener esa racha después de la victoria con el San Fernando este domingo? Sí, la verdad que bueno, es verdad que en casa no estamos mostrando más o menos solvente con las dos últimas victorias y que en las cuales tampoco hemos encajado ningún gol por 1-0, es verdad que han sido sufridas pero también creemos que han sido merecidas y quizá el reto está en seguir con esa línea fuera de casa, no como visitante está claro que el equipo también tiene momentos como visitante los cuales merece y no está recogiendo el premio y lo que queremos es insistir en ese trabajo para que al fin caiga de nuestro lado y nos haga también sentirnos fuertes y con la credibilidad suficiente para sentirnos también poderosos fuera de casa Al equipo fuera de casa le está costando, mucha gente dice que al equipo le cuesta jugar en cerca artificial pero tú decías el otro día en Canal Sur que el equipo ascendió en cerca artificial contra el Puente Genil o sea, el equipo está capacitado para hacer buen fútbol contigo en cerca artificial también Está claro, nunca hemos dicho que no nos sintamos nosotros cómodos en cerca artificial está claro que es un cambio de superficie que en la cual nos tenemos que intentar adaptar rápido y lo antes posible y al último partido nos remitimos, en la primera media hora que ayer justamente estuvimos trabajando sobre esos momentos porque tiene similitudes al partido esta semana en Tamar Aceite pues el equipo tuvo 25 minutos en los cuales fue un avasallamiento continuo al área rival la pena que no entró, ninguna de las hechas llegadas o ocasiones de peligro y bueno, quizá fuimos perdiendo fuelle durante el paso del minuto pero si somos capaces de eso, largarlo en el tiempo el equipo demostrado que si durante 25 minutos es capaz lo que tenemos que intentar eso, que no se pierda y no dar un paso atrás porque nos entre el miedo en el cuerpo o nos lleguen las dudas en determinados momentos en los cuales el rival también juega y sobre todo ellos aunque nosotros nos adaptemos, está claro que ellos como locales van a estar más adaptados que nosotros por lógica ¿El mensajero es un rival directo o ahora mismo está complicada en una zona que es irreal? Bueno, creo que se pone a, no sé si son 4 puntos ahora, a 3 con la victoria de otro día pero no soy mucho de estar obsesionado con la tabla clasificatoria pero creo recordar el otro día que nosotros somos el 3 y estábamos a 3 puntos del sexto si hablamos de rivales directos, pues todo ese grupo de equipo estamos en una distancia de 3-4 puntos eso en una liga que aún queda más de una vuelta pues son muchos puntos por lo tanto no creo que esto no esté nada claro en cuanto a quién va a pelear por una cosa u otra hasta el sexto o séptimo puede estar asustado por entrar en la zona baja y también los que estamos un poco más abajo tenemos la ilusión y la esperanza de poder acercarnos a la zona alta ¿Te preocupa el partido, el viaje también, imagino, que es largo? Bueno, el viaje es largo pero es algo que tenemos que asumir y por respeto no nos podemos quejar porque si nosotros tenemos que vivir esta odisea imaginar un mensajero cada semana que tendrá que hacer estos trasfases estos movimientos de vuelos, de autobuses y de distancias al final es algo que todos tenemos, todo el equipo tenemos que pasar por ello y tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible En temas bajas, imagino que Mario, Raúl Palma y Darío Guti no están para este fin de semana el resto imagino que todo es disponible Sí, así es seguimos con la fase de recuperación cada vez está más cercano la de Mayor y Darío que la verdad que son para nosotros dos jugadores importantes porque abarcan o compiten en una misma posición en la cual ahora no tenemos un recambio natural para esa posición como delanteo de la primera plantilla la estamos subsanando con otros jugadores ya sea el Rueda, Sanlúcar, incluso Pepe, Sainz y bueno, también miramos lo positivo que con las bajas de estos jugadores bueno, también el equipo está sabiendo navegar y está sacando partidos adelante y con esa misma idea vamos ahí al mensajero tendrá que venir un jugador de la cantera en este caso ha sido convocado que ya ellos lo saben Pepe Sainz y bueno, es una opción que también nos da mucha energía arriba porque es un jugador con mucha movilidad muy peleón y que además como le ocurrió antes le gané siempre tiene alguna le cayó a él la pena es que antes le gané no le metió y esperamos que si tiene que participar en La Palma pues seguro que alguna va a tener porque es uno de esos fuertes ¿Qué partido esperas aquí en La Palma? ¿Qué mensajero esperas que se vaya a plantar sobre el campo este domingo? Bueno, hemos visto varios partidos del rival precisamente anterior ante el Montijo estuvimos viéndolo ese mismo día a través de las plataformas que hoy en día es un privilegio y la verdad que bueno se espera un partido en el cual va a ser muy disputado con muchas transiciones porque bueno al final se llevan en ese tipo de campo pues lo que va a haber muchas disputas segunda jugada y visto los últimos partidos de ellos pues bueno es un campo en el cual los errores se pagan caro ellos hicieron el gol si lo habéis visto en un error defensivo de dudas entre la defensa del Montijo y el aprovecharon e incluso semanas anteriores ante el Ceuta recibieron ellos mismos un gol de esas características un balón aéreo que las centrales dudan en quién despejarla y se aprovecha el delantero de ese error así que bueno que va a ser un partido en el cual vamos a tener que ambos equipos tener mucha concentración y atención en cometer los menos errores posibles porque las acciones diarias van a ser muy continuadas en el tema de la afición va a ser el primer partido fuera de casa en el que en principio si no me equivoco no va a haber afición en Jerez y Estallí porque incluso en Corio o en Montijo había pocos pero había algunos y en este caso no habrá afición visitante en el campo de Mesa bueno es una anécdota también han hecho unos grandes esfuerzos para estar en otros sitios y venir otras veces y que en esta ocasión no puedan hacerlo es incluso entendible igualmente nosotros seguro que notamos apoyo desde casa se nos estarán siguiendo a través de la televisión o de internet y en ese sentido sabemos que vamos a tener apoyo de otra manera pero vamos a sentirlo igualmente